Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy no es un día normal y corriente aquí, en mi canal, en mí y es que hoy 8 de abril hago un año en Youtube, o sea ya hace ya 365 días que empecé en Youtube no podría decir que me lo imaginaba porque cuando empecé nunca me hubiera imaginado estar tanto tiempo aunque alguna gente piensa, pues si un año no es nada, pues es que un año intentando hacer vídeos que os gusten intentando sentirte segura, intentando que no te hagan daño vuestros comentarios, conociendo a mucha gente y no sé, es una cosa que nunca me hubiera imaginado porque yo cuando empecé aquí, empecé, si os digo la verdad porque tenía muchísimo tiempo libre y no sabía en qué emplearlo, empecé a ver vídeos en Youtube y dije bueno, pues, ¿qué pasa si grabo yo un vídeo y lo subo? lo que más me llama la atención es que mi primer vídeo tiene un montón de visitas y mi primer vídeo es una castaña, o sea, no es que sea una castaña, es que, o sea, si comparáis mi primer vídeo con este o sea, hablo totalmente diferente, o sea, me daba un montón de vergüenza ponerme enfrente de una cámara y hablarle yo empecé Youtube sin decirlo a nadie porque me daba vergüenza y me daba cosas que me dijeran que no, que no le hiciera como yo y como más gente, pues seguro que hay gente que la apoyan y hay gente que no la apoyan pues a mí y mi familia no me apoya nadie en que haga vídeos para Youtube y le dicen que es una tontería, que a ver que gano yo con hacer vídeos y ponernos en internet o que tenga cuidado con estas cosas porque ya saben cómo son las madres ¿vale? pues a mí no me apoya nadie mi madre siempre me está diciendo que a ver, ¿para qué hago esto? y mi novio, pues, ni fu ni fa parece que ya, o sea, ya cuando ya se está acostumbrando un poquito más y ya pues lo veis de otra manera diferente como lo veía antes entonces, pues, yo sinceramente no he tenido apoyo casi ninguno entonces, pues, es una caca de la vaca, sí un tema de lo que os quiero hablar es de mi colaboración con Alex Puticornio, ¿vale? yo lo hice porque, o sea, cuando salió el vídeo de DronePlaying lo criticaron un montón y quería que vierais que era un chico normal y corriente que hace sus vídeos que tiene un papel montado en Youtube para que la gente se ría fin, ya está, como muchos youtubers tienen un papel y luego en la vida real son otros ya está ¿qué pasa? que a raíz de ahí me subieron un montón los suscriptores cuando hice una colaboración con él y pienso que los suscriptores que tengo son de él quiero pediros, por favor, si veis este vídeo porque seguramente, no sé si lo veáis o qué pero si lo veis y no os gustan mis vídeos, por favor, iros de mi canal porque me siento muy frustrada al tener 900 suscriptores y en mis vídeos a ver 300, 400 visualizaciones ¿esto por qué? porque tengo suscriptores que no les gustan mi contenido pues si no os gusta mi contenido, iros ya, por favor, porque es que sé que no me veis y me desanimo muchísimo cada vez que subo un vídeo y que no veo las visualizaciones de la gente que tengo suscrita sí, lo siento, últimamente estoy muy desanimada con el tema porque no veo no veo que guste o qué sé que tengo ahí unos cuantos que sé que me siguen de verdad y lo agradezco un montón quiero en mi canal gente que me vea que le gusten mis vídeos, que se rían conmigo sé que no soy una chica de jiji, jaja que hago gracias, lo sé, no sea yo puedo transmitir, me han dicho que transmito sinceridad ¿vale? pues sí, pues me encanta transmitir sinceridad porque soy una persona muy sincera me gusta ir de frente tras un año yo creo que tengo 65 o 66 vídeos y sé que al principio subía un montón de vídeos porque tenía más tiempo libre y era verano y pues tiene más tiempo libre porque en verano tiene más tiempo libre entonces ¿qué me pasó? que gracias a Dios y lo agradezco un montón me salió trabajo ¿vale? y al salirme de trabajo pues pues lo que pasa, pues tienes menos tiempo libre tienes otras ocupaciones tienes en la beta otras cosas y es que yo en mi casa no tengo casi nunca tiempo ¿vale? o sea, yo en mi casa cuando estoy en mi casa o estoy haciendo otra cosa o mi madre me manda a otra o es que no me dejan, en serio tengo un montón de ganas o lo digo vosotros, de independizarme de vivir mi vida y hacer lo que a mí me dé la gana ¿vale? o sea, me encanta hacer vídeos para YouTube que lo veáis y que por supuesto que os gusten parece una tontería pero tú cuando ves un vídeo y le das la like la persona que ha subido el vídeo dice joder es que gusta mi vídeo ¿vale? o sea, la persona que le ha dado like le ha gustado tu vídeo entonces, yo ya me he concienciado en todos los vídeos que veo si me gustan dar al like yo antes no le daba like ¿vale? no sé, no le daba like y ahora a todos los que veo pues le doy a like y si no me gusta pues no le doy a dislike porque es que encima o sea, a mí yo cuando tengo dislike me siento súper mal ¿vale? porque digo ¿qué coño he hecho mal? para que me den un dislike ¿vale? es que no lo sé a ver, sé que a todo el mundo no le pueden gustar mis vídeos porque ya lo he dicho yo soy como todas las youtubers de que son súper simpáticas súper alegres súper guapas súper simpáticas súper alegres súper guapas ¿vale? no pero bueno yo que sí yo soy una no, todavía no me considero youtuber porque pero me considero muy sincera muy cotidiana muy de casa estaba muy de pueblo y bueno pues contaros que youtube pues ya os lo dije en preguntas y respuestas que pues da muchas cosas buenas da muchas cosas malas conoces a mucha gente me he dado cuenta de como es mucha gente y pues me gustaría seguir que me animarais a seguir que me dijerais pues lo que debería de cambiar si os gusta tal y como soy bueno al cambiar yo no puedo cambiar ¿vale? yo soy así en fin en cambiar el contenido o algo o que vídeos queréis que haga o cosas así pues me lo decía que no tengo ningún problema siempre y cuando me lo digáis bien bueno y ahora lo que habla de los comentarios quiero decir que no me gusta nada que cuando me comentéis digáis que tenéis un canal que vayáis que me sigáis y que os apoye y todas esas cosas ¿vale? porque a mí no me gusta hacerlo yo cuando voy a un canal y veo un vídeo comento a lo mejor doy un consejo y me despido y fin ya está si quiere la chica meterse en mi canal pues que se meta y si no pues nada ¿qué hago yo? a mí toda la gente toda 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 la gente que me deja un comentario me meto en su nombre ¿vale? y me y me meto en su nombre y veo si tiene canal o no tiene canal ¿qué tiene canal? pues lo veo si me gusta bien y si no pues no me suscribo ya está pero que no hace falta que me digáis que vaya a vuestro canal porque yo siempre 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 o sea siempre ya está ¿vale? es que os lo quería decir y no sabía en qué vídeo deciroslo y es eso que no hace falta que me digáis que tenéis canal porque yo me voy a meter a ver si tenéis canal ¿vale? estamos un año juntos ¿vale? los que estáis desde el principio muchísimas gracias por seguir y los que estáis desde hace poquito pues que me alegro un montón que os hayáis mido a mi pequeñita familia y que eso y que nos vemos en el próximo vídeo que os quiero mucho que quería un rato estar hablando con vosotros porque es que me gusta un montón los vídeos de hablar pero sé que a mucha gente no se les hace pesados lo sé pero bueno que me gusta mucho hablar con vosotros y que me pongáis en los comentarios que tal me veis y eso qué vídeos queréis que haga próximamente y tengo en mente el de hacer reaccionando a mis vídeos ¿vale? y que ya está que nos vemos en el próximo vídeo que muchísimas gracias por este año espero estar muchos años más y que os quiero mucho y que ya está y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!